Y llegaron los hombres mi compa Hay una cumbia chola, la baila toda la bola Date una vueltecita y meneando la caderita Tu sencilla es mexita, enseñando la tanguita Date otra vueltecita y se enterreste bien bonita ahí Desde Palabuco, Aguila, suena Mertimbán, Arcos Amario Hay una cumbia chola, la baila toda la bola Date una vueltecita y meneando la caderita Tu sencilla es mexita, enseñando la tanguita Date otra vueltecita y se enterreste bien bonita ahí Y un solito en el bajo, ándale rapita Hay una cumbia chola, la baila toda la bola Date una vueltecita y meneando la caderita Tu sencilla es mexita, enseñando la tanguita Date otra vueltecita y se enterreste bien bonita ahí ¡Ya se suena! ¡Los combes! 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 Gracias.